ok aquí estoy lavando mi ropa y esto es un especial le digo un palo especial y sea es lo que está haciendo como si fuera la lavadora con la mano le doy vuelta le doy vueltas así o sea el chaca como como lo que hace la lava la lavadora le muevo le muevo y está moviendo la ropa y estoy lavando mi ropa en la casa como si fuera la lavadora porque se me jodió la lavadora pero ya voy a conseguir otra pero todavía no me la voy a conseguir hasta en unos 15 días pero por mientras estoy lavando a mano veces esto es como así tiene un así y le hace uno así mira ves y lavas tu ropa bien fácil para para lavar mi ropa